¡Vivimos un infierno anoche! Sí. Quizás aún lo estemos viviendo. Anoche fue la peor noche que haya pasado en toda mi vida. Fue brutal, mental y físicamente. Y me agotó de una forma que nunca, jamás había sentido. Creo que esta ubicación es diferente a cualquiera de las que hayamos estado. Todos tenemos miles de picaduras en nuestro cuerpo. Mi cuerpo está reaccionando ahora y tengo los pies increíblemente hinchados. No puedo articular mi tobillo hacia adelante y hacia atrás. Estoy exhausta. En este momento estamos aturdidos. No pudimos dormir ni un minuto anoche. Nos duele el cuerpo. Y recién comenzamos el día dos. No soy de los que renuncia. Al menos ayer nos lo hicimos. Ayer lo hicimos espectacular. Hicimos fuego, teníamos leña. Un refugio decente construido. Este trío... Sí, fue increíble. Es imparable. Sí. Tenemos que terminar nuestro refugio. Es cierto. Reunir más leña. Estoy de muerte. Pobre Jeff. Al fin tengo compañeros con los que soy compatible y no puedo sobrevivir aquí sin las leyendas. Ahora tenemos que intentar levantarnos el uno al otro. Lo único por hacer es aguantar al minuto siguiente, a la hora siguiente, al día siguiente. Ese es mi plan. Tenemos que seguir adelante, viejo. Eso hará que la victoria sea mucho más dulce. Bien, es la mañana del día dos. La primera noche fue... horrible. No hay forma posible de dormir con estos mosquitos por aquí. Son insufribles. Mi principal preocupación es el techo. Pensaba que traigamos dos vigas para hacer el marco en A, un larguero hasta otro marco en A, y luego empezamos a alinear vigas hasta el suelo. ¿Por qué no nos sentamos y hablamos de lo que vamos a hacer? Así somos productivos mientras descansamos. Muy bien. Ahora, escuchen, empezaré a reunir palos y diseñar el sistema de techumbre. Y si ustedes... ¿Hacia qué lado imaginas el techo? ¿Dos palos? ¿Y luego el techo hacia allá? ¿O podría ser totalmente asimétrico ir desde aquí hasta aquí y luego hacia allá? ¿Sí? Mi sugerencia es que... O incluso que esto sea la parte de atrás y eso sea adelante. Sí, bueno. Tendremos que cavar hondo y luego atarlo a eso. Sí, yo pienso... Y luego poner otros troncos alrededor. Me estoy frustrando un poco porque soy un caballo de trabajo. Soy un tipo que llega y hace el trabajo. Y ellas tienen buena actitud, quieren colaborar. Pero creo que hay conflictos en cuanto al diseño de la estructura. O si tenemos un marco en A que venga hacia acá, con suerte... Ya saben, el humo ahuyentará a esos m****** mosquitos. Hay muchas ideas flotando por aquí y quiero ser un apoyo para ellas. Quiero ser un buen compañero para mi equipo. Pero por ahora necesitamos ese refugio. Quiero informarles... Que soy un tipo de misiones y pronto empezaré a ponerme ansioso por este refugio. Solo quiero que lo sepan. Todos fuimos despedazados por los mosquitos anoche. Hoy tenemos la operación preparar el refugio y hacerlo lo más hermético posible para que el humo no se escape y aleje a los mosquitos. Diría que nuestro refugio va muy avanzado. Solo faltan los toques finales. Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué opinan? ¿Ponemos carnada en el anzuelo para caimán? Sí, pongámoslo en el agua. Hagámoslo. Día dos. Todavía no comemos. Queremos jugar en grande y queremos una proteína enorme. Nos quedaremos 60 días y necesitaremos comida muy pronto. Esta carnada está olorosa. Amigos, hicimos un buen trabajo. No tenemos la mejor carnada por ahora, pero sí tenemos una cabeza de cobre muerta que dejamos marinando. He cazado caimanes durante muchos años y sé que los caimanes cazan estrictamente por su olfato y vista. Si pueden oler esta cabeza de cobre preparada en un anzuelo, lo más probable es que vengan y se vuelva nuestra cena. Preparando la cacería del caimán. Será tan raro comer caimán. ¿Escucharon algo por allá? ¿Como un splash? Oh, cari***. Caimán a la vista. Oh, sí. Por allá hay un caimán de casi dos metros. Sí. Está cerca, pero no lo suficiente. La única manera de atrapar uno en las aguas de este tipo de canal es con los anzuelos. Cierto. Para las aguas más profundas tenemos que usar anzuelos. No conozco otra forma de atrapar un caimán en agua que me cubre la cabeza. Ni siquiera voy a intentarlo. Si encontramos un área de nivel más hasta el tobillo o la rodilla, podríamos tener éxito con el arco y la flecha para un caimán o con la trampa para caimanes. Si lo atamos aquí, podemos llevarlo hacia ese lado y así tener un buen campo visual. Debemos extender la cuerda lo suficiente para que el caimán se enganche y podamos arrastrarlo hasta la orilla. Muy bien. Me gusta. Bien. Una más. Ahora el siguiente. Esto es muy de caimán. Siento que a un caimán le encantaría este lugar. La única forma en que se dé cuenta es que sienta el anzuelo y lo escupa. No sé ustedes, pero ya empecé a salivar. El hambre. Muy bien. Tenemos agua. El agua está lista. ¿Quieren agua? ¿Sabe a agua del grifo? Sabe a agua del grifo. Día dos. Anoche fue una noche de horror. Fuimos atacados por moscas, mosquitos. Sí, y más cosas. No dormí nada. Así que hoy vamos a terminar nuestro refugio. Muy bien. Esas son todas las palmas que he visto. Y ahora tenemos que encontrar más porque necesitamos cobertura para el refugio. Yo veo una. ¿En serio? Sí. Ah, sí. Allá. Justo allá. Hola, veo. Nadaré hasta allá. Bien. Gary, si necesitas ayuda, grita y nadaré hasta ti. Estamos en la tierra de los huracanes en Luisiana. Lo importante es no mojarnos y que no nos llegue viento de noche cuando hace más frío. La hipotermia podría ser causa de retiro del desafío. Por eso, tenemos mucha madera. Solo necesitamos cubiertas. ¡Vamos, Gary! Estén alerta a los caimanes mientras estoy aquí. Estamos atentos. Los caimanes de este pantano son muy peligrosos. Está loco. He visto amigos ser mordidos por caimanes. Me mordieron al pie dos semanas y media antes de venir aquí. El miedo es real. Oigan, escuchen. ¿Qué? Encontré otra más. Un poco más adentro, llena de hojas. Eso es. Hermoso. Somos ricos en palmas. Feliz de serlo. Es tan gracioso. Hay caimanes aquí, pero quiero ser el tipo que se atreve. Es parte de la razón por la que estoy aquí porque tomo riesgos. Y en los desafíos no ha valido de nada. He terminado en el hospital y me he esforzado como nunca. Así soy yo. Miren esto. Huellas de caimán. ¿Ven el dedo? Bueno, pareciera que es de entre metro y medio a dos metros. Literalmente recojo las palmas en el lugar donde el caimán se relaja. Hay un pequeño caimán en el agua y va hacia Gary. Oye, Gary. Hay un caimán en el agua. A unos 90 metros de donde estoy apuntando. Va hacia ti. Va a tomarme un tiempo nadar cargando esto. ¿Justo ahí? Sí. Son como 45 metros. Sí, se está acercando más. Si un caimán te atrapa, la presión de la mordida es increíble. Y luego te revuelca. Entonces, si te atrapa un caimán lo suficientemente grande aquí, estás en problemas. Ten cuidado, Gary. Imposible. Bueno, algo bien. Cállate, hora de irse. No estuvo cerca. Me cagó. Fue tan difícil. ¿Cuánto trabajo? Gary es un salvaje. Tenía el culo contra la pared, pero como compañero y superviviente, quizás tenga juicios cuestionables. Estuvo cerca, amigo. Bien, lo logramos. ¿Quieres descansar? Sí, me hace falta. ¿Por qué no descansas? A menos que quieras ponerte una cabeza de ciervo y nadar a la ribera. Ni loco. Bueno, nunca se sabe. No. 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 Gracias por ver el video.